Soñar con un velorio significa problemas que te dejan intranquilo. Soñar con asistir a un velorio simboliza la presencia de problemas o preocupaciones en tu vida y estos problemas te están dejando muy intranquilo. Este sueño refleja tus sentimientos internos de tristeza, ansiedad o inseguridad frente a situaciones que estás experimentando en la vigilia. Los velorios, siendo ceremonias que marcan el final de una vida y el proceso de duelo, pueden representar el fin de una fase, relación o proyecto en tu vida que te ha afectado profundamente, dejándote con sentimientos no resueltos o conflictos internos. Este tipo de sueño te invita a enfrentar y procesar tus emociones, sugiriéndote que abordar estos problemas directamente puede ayudarte a encontrar la paz y la resolución. Te anima a buscar apoyo en amigos o familiares y a considerar formas saludables de lidiar con tu duelo o preocupaciones, recordándote que reconocer y expresar tus sentimientos es un paso crucial hacia la sanación y el bienestar emocional. Soñar con el velorio de un familiar sugiere que debes prestar más atención a las relaciones y dinámicas familiares. Este sueño puede ser un reflejo de tu preocupación subconsciente por el bienestar de este familiar o de posibles tensiones que no están resueltas entre ustedes. También puede indicar que te sientes desconectado de tu familia y que deseas reconectarte o reparar las relaciones dañadas. Este sueño te motiva a reflexionar sobre tu papel dentro de tu familia y a considerar si hay aspectos de tu relación con ellos que necesitan atención y cuidado. Te alienta a comunicarte de manera más abierta con tus seres queridos, a expresar tu afecto y preocupación por ellos y a dedicar tiempo y esfuerzo para fortalecer los lazos familiares. Soñar con el velorio de un familiar te recuerda la importancia de la familia en tu vida y la necesidad de nutrir esas relaciones. Ya si sueñas con un velorio de un desconocido, esto significa que existe una oportunidad de relacionarse con otros. Soñar con el velorio de un desconocido puede parecer desconcertante, pero simbólicamente sugiere que tienes la oportunidad de abrirte y relacionarte con otros de maneras nuevas y significativas. Este sueño refleja tu deseo subconsciente de expandir tu círculo social o también de profundizar en tu comprensión y empatía hacia las personas que no conoces bien. Puede indicar una apertura hacia nuevas experiencias de conexión humana o el deseo de ser más receptivo y accesible a los demás. Este tipo de sueño te anima a explorar nuevas relaciones y a ser curioso sobre las historias y experiencias de otras personas. Te recuerda la importancia de la empatía y la conexión humana, sugiriéndote que, al abrir tu corazón a los demás, puedes enriquecer tu vida con perspectivas y experiencias diversas. Soñar con el velorio de un desconocido te motiva a ser más inclusivo y a buscar maneras de conectarte y apoyar a aquellos a tu alrededor, reconociendo el valor de cada individuo en tu comunidad. En conclusión, cada uno de estos sueños con velorios, sea de manera general, sea el velorio de un familiar o de un desconocido, ofrece una reflexión profunda sobre tus emociones, relaciones y oportunidades de conexión. Te invitan a enfrentar tus preocupaciones, a valorar y cuidar de tus relaciones familiares y a abrirte a nuevas experiencias de conexión con los demás, proporcionando orientación para el crecimiento personal y la mejora de tus relaciones interpersonales. Bien, espero que te haya gustado este video. Recuerda dejarnos en los comentarios si alguna vez ya soñaste con un velorio. También recuerda suscribirte, activar la campana y darle clic en me gusta. Chao, chao. Hasta la próxima.